Se me está llorando mucho. ¿Y si se mete? Juanita, abrí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Déjalo, Juanito, que se vaya! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Usted ha visto que Juanito le pega a la magdalena? La magdalena y habló. ¿Dice que vos has visto? ¿Dóña Vicenta? ¿Dóña Vicenta? Suba la mano. Es que Juanito le pega a Juanito o pasa otra vez. Si quiere, me meto yo. Me voy a meter yo. Si él no se mete, nos metemos. Me voy a meter yo otra vez. Buenos días. Nos apoyas, disculpa, que te molestes. Es de emergencia, papá. Voy a hablar con Juanito primero. ¿Qué no haces hoy el día que no lo hice? Porque me puse a hablar con él. No voy a ir agarrándome yo contándome con él. No voy a ir agarrándome. Este siempre hace lo mismo. Con la licencia de esa fuerza, quita de esos pasadores que viene mejor. O sea, es malo un hombre así. Neta, ¿qué? Tampoco. Es lo mismo. Otra vez venimos. Un hombre, un hombre. Un hombre. Ya sale. ¿Qué es la pita? ¿Qué es la pita? O puso el de arriba. Sí, puso el de arriba. Ajá. No, es que una persona que lo cela al exceso no sirve. Así empieza, así va a terminar para todo su vida. Está feo que hace el pato así. Está feo, y como nadie lo ha... Juanito declara por qué razón que tanto pelean usted a bosque de miedo. Vaya, vos no lo querés y le descubrí la pobre madre. Que se va a ir para el norte y Juanito no quiere, porque la mamá le dice que le llama, le llama que se vayan para el norte. Y por eso Juanito quiere hablar a él también, pero no, agarró camino y se fue. Pero ya ve usted, ¿sabe usted también tiene... Así me estaba haciendo un videojito, hijo. Va. Abre la ventanita. Willy, abre la ventana. Yo te lo meto en la mano ahí, porque usted sabe que es más cara para ver. Abre la ventanita, por favor. ¿Sabes qué agarró el hijo? ¿Y con él cómo vas a pegar, Lesslie? Adentro no tiene ni nada, así como macho, le digo, le doy. Ay, no tiene patencia, va, no puede hacer nada. Ah, no, pero el pato, Willy no le quiere pegar y él tampoco, no le tiene que pegar. Juan, enfrente las cosas como hombre. No, 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 no. Dejá de hacer tonteras, ¿no? No, no, no. No haga algo de que después se vaya a arrepentir. Me va a tocar agarrarte, me va a tocar agarrarte. No, te vas a golpear con él, te vas a golpear. No, ¿cómo te lo haces con él en la mano? No, 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 no. Lo quitan y lo ponen, lo quitan y lo ponen. Hoy ya no como la otra vez, ya no es haciendo caso a Willy. Mira, dejaba la ventanita abierta. Es que él la iba a cerrar. Él se había puesto la mano. Vas a hablar con tu mamá que está pasando. Y Malena, quédese acá, porque si no Juanito va a ser una tontera. ¿Se te va a hacer de él? ¿Le golpeó? Sí. Ahora tú también. Lo golpeó. ¿Usted lo golpeó? No, a mí no. Él se quería huyar con eso. Juanito, le va a dar algo. Juanito, rebeja. Tranquilízase. Juanito. No te vas a hacer porque estás a ahogar. Levántese. Levántese. Juanito, levántese. Levántese, a ver. Siéntese. Siéntese porque le va a hacer daño. Juanito, levántese. Vení, vení. Levántese, hombre. Te vas a matar. ¿Por qué te vas a matar? Te voy a matar un par de nalgados, manito. Si te es hombre. Sentate. Levántese. Tengo el pichillo ya aquí. Mira si la tijera está bien. Mira si la tijera es la tenilla. ¿No tiene el cuchillo? ¿No tiene el cuchillo? ¿No tiene el cuchillo? ¿Por qué? ¿No tiene el cuchillo? No. Deje el hombre. Deje de ser el pendejado. ¿Usted también, hombre? No, yo no quiero que... No, Juan. Pero por una mujer no. Va a venir más, pero más después. No, no me hagan todas las mujeres. Mira, pues, pero si usted no quiere que se vaya, ¿por qué no se comportó? Si usted se porta bien, ella no hubiera tomado la decisión de irse. Juanito, aquí quédate. No, no lo dejen salir porque lleva el cuchillo. No, no, no. Bueno, pero mira, Juanito. Si no querés que ella se vaya, le hubieras hablado de qué tiempo. Mira, esto estoy haciendo mal, esto estoy haciendo... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, mira, Juanito. Yo te digo. Como gente grande, hablar con ella. Porque ustedes son para todos, pero saben en lo que están luchando. Cada vez que venimos están peleando. Y a mí ya me cansó de estar metirando de ahí también. A mí sí me dijo que a mí no me iba a pegar, pero se estaba dando en la cabeza con el martillo. Ay, Jesús. No, Juan. No, no, no. Allá están todos los patos. Vamos a ver, aquí. Aquí quédate. Pérala. Sí, yo sé que te pedan. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira lo que te lleva el pensar mal y el actuar mal, te lo dije, Juanito. ¿Cuántas veces yo te he dicho, Juanito? Mira. Concejala. Si vos hiciste algo mal y hubieras dicho, mira, esto estuvo mal al rato y vieran solucionado, pero vieron igual, igual. Miren lo que terminaron, ¿verdad? Va, pero... Vaya, por eso te estoy diciendo. Cálmate, que se calme ella y platiquen, lleguen a un acuerdo. Solo así ella tampoco se puede ir. No, hombre, pero ahorita ya es tarde. Nosotros estamos acá y no vamos a permitir que se vaya porque si le pasa algo en el camino, también nosotros estamos acá. Entonces lo que yo quiero es que vos te calmes, por favor. Que se te pase el enojo. Habla con tu mamá que pasó. Y hablan con ella. Vamos a tratar la manera de hablar nosotros, pero no tienes que hacer ninguna locura. Te vas a golpear por gusto. La vas a golpear a ella por gusto. Tal vez pueden solucionar las cosas. ¿Qué vas a hacer con él? No, no, no. Para dejar, no. No me metiste, no. Ay, te metí la una. Mira. No, mira, me dolió. Mira mi mano. ¿Para dónde vas, güey? Te vamos a amarrar, güey. Vaya, pues cortate, pues. ¿Querés que no se vaya y mira lo que estás haciendo? ¿Para dónde? Se quiere el joder con una botella. Contoneo, buenito, pensá lo que estás haciendo, mijo. ¿Oíste? Si no quisiste la muchacha, ahí está el camino que se vaya. Ya, no es porque por una mujer te vas a matar. Yo con tu papá me maté. Yo no me maté con tu papá. No quiero buscar a otra. Yo estaba, estaba, vaya, no quería buscar a otra. Entonces contemplate, mi amor, ya no vamos a seguir como estamos. Mi amor, ya no te vayas. Yo te quiero. Te amo. Ya no te voy a hacer como te hacía. Ya. Cortate bien como yo te voy a querer. Te voy a amar. Así es como un hombre. Pero solo, jalo el nombre. Eso no se hace. Uno te habla. No te haces caso. No me haces caso a lo que te digo, mijo. ¿Oíste? ¿Qué necesidad? ¿Qué te vas a matar con una botella ahí? O un cuchillo. No, hombre. Si las cosas tienen como hablar. Por eso Dios dejó la boca para estar hablando uno. Anda a contemplar, mira, mi amor, ya no te vas a ir. Así es. Así civilizamos. ¿Ah, sí? No la abracen ni nada. No, ya, ya, ahí viene mi papá. No, hombre, no te toques. No, pero ahorita no va a venir desde allá. ¿Son qué? Como 12 horas. Es que ella ahorita va a gastar para Santa, ¿viste? Y mañana la llegan a traer ahí. Vaya, nosotros la vamos a... Hablen mejor, hombre, antes de... No, qué lees. Pero es que, mira, pues, si ella te dice que no, acuérdate. Vos tenés que hacer agua. Calmarte. Decirle a ella que se calme. No es necesario que la estés jalando. Ella ahorita no te va a decir, sí, mi amor, ya no. Porque ya no te está enojada. Entonces, acuérdate que lleva un proceso, mira, disculpame, mira. No te vayas hoy, ándate mañana, ¿verdad? Ya mañana miramos qué hacemos, pues, yo no quiero quedar mal contigo. Para que ella vaya, pues, no olvidando, porque tampoco puedes. Mira lo que está pasando. Ya hay personas que ya... Gente adulta, pues. Y hasta a uno le da pena meterse.